¿Cómo pegar mampostería correctamente con cemento Holcim? Para pegar mampostería es importante preparar correctamente morteros de pega de acuerdo a la mampostería que se va a utilizar. Es importante utilizar el equipo de protección personal completo y mascarilla. Para la preparación de morteros se necesitan las siguientes herramientas menores. Tina o recipiente plástico. Parigüela de 40 centímetros de alto por 40 de ancho y 20 de profundidad. Bailejo Nivel de mano Plomada Clavos Piola Martillo Maestra Llana Recipiente con escala numérica en litros. La dosificación por volumen de los materiales de acuerdo al uso que se le dará al mortero es Mortero de pega para bloques de hormigón relación 1-4 Cemento Holcim fuerte, un saco de 50 kilogramos Agua potable, 40 litros Arena fina, seca y limpia, 4 parigüelas al ras Preparación del mortero de pega Para preparar mortero de pega, es importante seguir los siguientes pasos. Asegúrese que la superficie del recipiente plástico, o lugar de batido, esté limpio y libre de residuos de material. Coloque las cuatro parigüelas de arena seca y limpia y el cemento Holcim fuerte en el recipiente de batido. Combine la arena y el cemento Holcim fuerte con un bailejo hasta obtener una mezcla uniforme de color gris. Agregue 10 litros de agua y mezcle. Una vez que la mezcla tenga consistencia, agregue 10 litros más de agua y así sucesivamente hasta que aplique los 40 litros de agua. Si usa arena húmeda, debe disminuir la cantidad de agua. Deje reposar la mezcla en el lugar de batido por 5 minutos para estabilizar la humedad en el material. Antes de aplicar el mortero, es importante batir la mezcla nuevamente. Aplicación de mortero de pega Al momento de pegar bloques, es necesario Limpiar con abundante agua la base donde se va a levantar la pared, una hora antes de comenzar con la instalación de los bloques. Verificar que las varillas, refuerzos secundarios o chicotes en las columnas estén ubicados a no más de 60 centímetros de distancia entre chicotes, Con una longitud libre de 50 centímetros y un empotramiento mínimo de 15 centímetros. En el lugar donde se va a levantar la pared, se debe colocar referencias y luego la piola. Colocar las guías verticales a plomo Verificar que las referencias y piolas estén bien ubicadas usando la regla y el nivel de mano Prepare el mortero de pega. Recuerde que el mortero deberá ser utilizado dentro de los próximos 30 minutos luego de su preparación. Para asegurar la perfecta adherencia del mortero, el bloque y la superficie deben estar libres de sedimentos, agregados sueltos o polvo. Coloque el mortero bajo la piola. Cubrir dos lados del bloque con mortero. Luego, ubicar el bloque guiándose con la piola. Nivelar asentándolo por medio de golpes con el martillo. Repetir este proceso por cada bloque y hasta completar la primera hilada, revisando el alineamiento y la separación de los bloques de manera vertical y horizontal. Para la segunda hilada, es necesario subir la piola y utilizar el medio bloque o traba como arranque, para que al levantar la segunda hilada, los bloques queden trabados y alineados. De esta forma se le da más resistencia y estabilidad a la pared. Es importante ir verificando que se estén colocando los bloques a plomo con las guías verticales y a nivel. De esta forma, se asegura que el mortero se aplique con un espesor uniforme. Las juntas de mortero no deben ser mayores a 0.6 centímetros y menores a 1 centímetro. Las rebabas del mortero deberán limpiarse antes de que el mortero se endurezca para facilitar el enlucido. Entre la última hilada de la pared y la losa o viga se dejará un espacio de 2 centímetros. A las 24 horas después de colocar la última hilada, se realizará un mortero para rellenar este espacio. Para evitar que la pared se desplome, cada 24 horas, el máximo de altura que puede construirse o levantarse una pared es de 1.40 metros. Para facilitar el trabajo, alturas de pared mayores a 1.40 metros requieren andamios independientes al muro y la utilización de arnés por su seguridad. Errores comunes Realizar la mezcla sobre el suelo porque se contamina con residuos de lodo, arcilla, etc. Usar una carretilla en vez de una parihuela para medir la cantidad de arena. Utilizar recipientes de madera para preparar, batir y reposar la mezcla. Verter toda la cantidad de agua de una sola vez y no por partes. Fluir demasiado la mezcla por colocar exceso de agua porque la arena estaba mojada o para obtener más trabajabilidad. No dejar reposar la mezcla los 5 minutos. No remezclar antes de aplicar en la obra. Agregar agua cada vez que se revuelve la mezcla. Esto disminuye su resistencia. No usar trabas o medios bloques para el arranque. Utilizar pedazos de bloques para formar un bloque. Utilizar bloques de pésima calidad en resistencia o excesivamente porosos. Utilizar bloques de pésima geometría, no uniformes y fuera de norma. Utilizar bloques sobresaturados de humedad en época invernal. No trabar los bloques. Romper los chicotes de hierro o doblar los chicotes. No revocar la pared luego de finalizado el trabajo de levantar bloques. No colocar mortero al costado del bloque antes de ubicar el siguiente bloque. No utilizar disco de corte para hacer los remates de bloques. No utilizar discos de corte para cortar los bloques donde van a pasar las tuberías y malla de enlucido para recubrir el tubo. Holcim. Construye con confianza.